Lágrimas de amor derramo Lágrimas de amor derramo en el mundo de mis pasones Con la palma desesperada Cada gota de esta millada Y si de ver he hecho pedazos Podrá verte que me tocan Se van a ser tu sentimiento El cielo y las estrellas Que te digan lo que tú Que te cuenten lo que tú hables El cielo y las estrellas Que te digan lo que tú hables Que te cuenten lo que tú hables Mientras goza de pesadillas Mi corazón está llorando El presente de esta vida La ilusión pronto se acaba Aquí está mi pobre pecho Sin por el cómo olvidarte El amor que ya está aquí Mi llanto se ha combatido Aquí está mi pobre pecho Sin por el cómo olvidarte El amor que ya está aquí Y nada se ha combatido Ya lo ves que todo se ha acabado ¡Aра! ¡Ara! 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 ¡Ara ya ya! ¡Ara ya ya! ¡Ara ya ya! Gracias.